AEROTRAINING Estamos aquí celebrando un aniversario más del gimnasio Lemus en este precioso lugar que es la Vía Deportiva del Callao. El objetivo de este evento es un poco promocionar las disciplinas deportivas, invitar a la gente a hacer un poco de aerobics con las diferentes modalidades que hay, ¿no? Ya han visto seguro en imágenes anteriores, clases de baile, ya van a ver las clases de aerotraining, clases de full body y de todas las disciplinas que hay en lo que se dicta en un gimnasio. Pero básicamente es incentivar a la gente a la cultura deportiva, hacer deporte, salud y calidad de vida. Entonces, lo que sí se les pide a toda la población, a la gente que está viendo este video, que si quieren tener calidad de vida, si quieren llegar a adultos con una salud en el estado bien o ok, hagan actividad física. No necesariamente algún deporte, porque el deporte es reglamentado, pero sí actividad física. Salir a caminar, salir a correr, ir a un gimnasio, si están en las posibilidades económicas, pero para hacer actividad física no hay ningún tipo de pigmento. Puedes caminar, puedes hacer actividad física. Si tienes sobrepeso, te recomiendo lo que es ejercicio en el agua, nadar o hacer aquaerobis. O sea, no hay excusa. Si eres de la tercera edad, también tienes las clases de Tai Chi, puedes salir a caminar. Las mismas clases de aquaerobis que son cero impacto. En aerotraining tenemos adaptaciones. La gente lo puede hacer, sea de la tercera edad, sea de niños, jóvenes y adultos. Ustedes van a ver, al momento en que estemos dictando la clase, las dos facilidades que vamos a dar a la gente que puede trabajar con alto impacto, brincos, saltos, y la gente que tiene que necesariamente trabajar en bajo impacto para cuidar el tema articular. La idea es que es que estar bien sin hacer nada, a estar mejor haciendo deporte. Es cuestión de percepción. Hemos tenido la oportunidad de hacer con el penal de Lurigancho. En el penal de Lurigancho, los 10.000 internos que están dentro, hacen fútbol y todo. Porque han percibido un cambio. Ya está. A ver, dos más. ¿Qué sigue con usted? ¿Qué sigue con usted? Libera. Mientras no percibas de que tú mejoras tu ejercicio, todavía va a ser igual, pero podría estar mejor. La realidad de los géneros varían mucho, porque sabes que antes estaba, por lo menos en este caso, el reglito no ha variado mucho los estilos, ahora está en todas las canciones en el malo. Pero en sí, para mí que es un género muy universal y que nunca pasa de jugar, y venga mucho tipo de música, es la salsa, ¿no? La gente le gusta mucho la salsa, pueden pasar varios merengues, pueden pasar varios reggaetones, pero la salsa siempre sigue vigente en diferentes estilos, ¿no? Y la gente la gusta bastante. ¿Cuál es su mensaje para esas personas que todavía tienen miedo al baile y no se animan a aceptar este género, esta actividad, como parte de una educación física? Bueno, realmente la vida puede ser a toda la gente que no se preocupe con el baile, que tenga toda la actitud, con toda la voluntad, así que igual como van a una fiesta y van a hacer, así pueden asistir a una clase grupal en los gimnasios, hacer baile, así aprendes, te diviertes, te relajas, tonifican los músculos y ayudas a mejorar tu cuerpo, que te da salud, mente y bastante energía. Y es más, sales con mejor energía a trabajar y a tener una vida normal, pero con más ganas y con más alegría. Bien, muchísimas gracias, Juan Paseo. Gracias a ti. Gracias.